Con lápiz, libros y pasos firmes, avanzamos. ¿Y sabes cuándo la palabra se define con B? También son asignaturas de formación que va a la disciplina. Soy nativa de la costa caribe, soy una profesional más. Caminando la palabra y transformando la educación, comprometidos con la calidad educativa para los pueblos del Caribe nicaragüense. Por una educación de calidad inclusiva y equitativa, con oportunidades de aprendizaje para todas y todos, celebramos el Día Internacional de la Educación.